bienvenidos bienvenidas a esta nueva entrevista hay derecho hoy tenemos como invitada a una persona que ha ejercido la abogacía es decir el derecho en acción ha impartido justicia pero además también ha pilotado el ayuntamiento de la capital de españa además de ser una ciudadana muy activa o activista diría yo pero en todo caso que se defina ella hoy damos la bienvenida a manuela carmena y lo primero es quién dirías tú que eres manuela carmena pues bueno una señora mayor que le gusta mucho intentar cambiar lo que no estaba bien en el mundo no yo creo que no sé quizás sea de carácter lo que sea pero desde pequeñas siempre me gustó si algo estaba mal si algo no me gustaba como estaba cambiarlo entonces yo creo que fundamentalmente soy una innovadora que me deslice por él por él digamos la autopista del derecho que me sedujo y bueno por ahí luego yo creo que mi capacidad de innovación hace que al mismo tiempo pues me guste mucho dibujar y hagan muñecos y que una artesanía y cosas de estas hablando de la autopista del derecho uno de los primeros estadios en lo que es hacer efectivos los derechos viene determinado por la relación entre la ciudadanía y la administración pública son en tu opinión las administraciones públicas asequibles e inteligibles para la ciudadanía mira yo creo que lo terrible es que no son humanas no la administración pública no está humanizada no no sé es una reflexión muy interesante porque no tiene ningún sentido no no tiene ningún sentido que el ser humano tengamos una dimensión empática por naturaleza y que cuando nos constituimos en estructura administrativa perdamos todo tipo de humanización empatía etcétera entonces no es un desastre es decir la administración es una reforma pendiente en este país desde hace mucho tiempo que sería muy interesante analizar por qué no hemos avanzado porque ha habido muchos momentos en los que se ha reflexionado en profundidad sobre ello pero después y yo creo que debido a que no estamos acostumbrados a evaluar nada ni de las políticas públicas ni de las leyes ni profundizar en lo que son la gestión de los procedimientos pues no hemos avanzado y ahora estamos ante una situación parecida a la de larra del vuelva usted mañana pero ahora con las pantallas del ordenador es decir ahora no es vuelos de mañana es no deje usted de mirar esta pantalla a ver si tiene suerte si algo se le abre ya lo entiende no es decir no no hemos avanzado es una es una reforma absolutamente pendiente y en lo que se respecta a la administración de justicia en la justicia como servicio público es que esté también efectivamente al servicio de la ciudadanía cuál crees que es la grieta que con más urgencia debería resolverse pues bueno las grietas son muy profundas y yo creo que sobre todo son conceptuales no a mí me desespera que cada vez que se hable de esto se hable de más medios de más jueces digamos de más instrumentos técnicos de más auxiliares y no se haya reflexionado en profundidad no yo creo que una reflexión en profundidad nos tiene que llevar a plantear que las leyes se gestionan no entonces las leyes en principio no son texto es son protocolos son proyectos de gestión y si no los gestionamos si no somos conscientes que la ley es un objeto de gestión convertimos la ley en algo rígido que hace que tengamos actitudes que son absolutamente ineficaces y ineficientes no entonces el gran problema de la administración de justicia es que falta una reflexión teórica sobre cómo debe gestionarse la ley para que sea eficaz y eficiente y la ley antes incluso de llegar a ese estadio en el momento en que la ley se diseña se promulga se reforman o se aprueban muchas leyes únicamente pensando en legislar para la foto y aquí por ejemplo se me hace muy presente no ocurre solamente en este ámbito pero especialmente las reformas del código penal porque una norma como el código penal que en menos de 30 años de vida haya sido objeto ya de más de 45 reformas 7 si no llevo mal la cuenta en el año 2022 y pero bueno podríamos hablar de otras normas también mira safira yo en el último libro mío en este de la joven política cuento una anécdota que es totalmente real y es que tuve mucha amistad con juan alberto villoc en nuestros tiempos históricos y cuando juan alberto lo nombraron ministro de justicia él me contó que felipe gonzález le dijo mira económicamente estamos mal es decir que no me digas que cree más juzgados que ponga ordenadores que porque no se puede las leyes entonces yo creo que esa es la base del asunto las leyes es en lo que se ha encajonado una política equivocada no yo eso en el libro hablo mucho de eso la política es gestionar la política no es legislar es decir hay en determinados momentos que la gestión te exige una legislación pero el enfoque tiene que ser la gestión entonces claro porque se legisla porque da titulares porque hace que permite que se hable mucho del que lo propone si luego lo logra es un éxito formal pero es un éxito que se vende muy bien en la comunicación no después como a nadie le importa qué es lo que ha pasado con esa ley ni qué efecto se ha producido porque no se evalúa como tú decías no hay una evaluación es que mira de tantos años he hablado con tanta gente de la necesidad no sólo de evaluar las políticas públicas que por supuesto sino de evaluar la ley claro pues da igual es decir tú sabes es una ley después como seguramente pues los procesos además de implementación de la ley son lentos pues luego ya vendrán otros gobiernos que harán otras leyes que en fin es una locura es un disparate yo me quedo me quedo asombrada porque además los medios de comunicación dan una información tan proclive a entender el acto de la legislación como un acto exclusivamente de publicitación que me que me irrita no por ejemplo ahora y venga a hablar de la ley de la necesidad de la ley de la vivienda y tal igual no sé que la única ley yo digo vamos a ver pero nadie se ha puesto a pensar que en este momento haya seis o siete leyes de la vivienda en las distintas comunidades hay una en cataluña hay otro en país vasco y otra en galicia y otra en valencia porque no nos ponemos a ver qué resultado han dado esas leyes y a la vista de esos resultados empezamos a pensar por qué no han logrado lo que queríamos por legislar legislar con base en la evidencia que sería legislar es que es que yo no comprendo cómo se puede legislar ahora cómo se legisla verdad siento una desesperación a veces y lo he hablado con tanta gente oye que nadie me ha hecho caso mira yo fui a ver a marichela la presidenta del congreso nada más cesar de alcaldesa dije mira marichel te vengo a ver porque ahora voy a tener más tiempo y por favor yo quería ilusionarte con el hecho de la evaluación porque no evaluamos las leyes no si es que es imprescindible no y nada me mandó a hablar con alguno de sus gabinetes que eso normalmente quiere decir que se acabó y ahí se quedó entonces a mí me irrita me irrita muchísimo porque es que estamos haciéndolo muy mal muy mal tenemos 80.000 leyes más o menos desde 1978 ahora sea yo creo que se han dictado 78.000 leyes 80.000 aproximadamente 80.000 leyes absolutamente pero qué disparate no sabemos para qué han valido si se han cumplido si no es una locura vamos el hecho legislativo es una locura además permite unos discursos políticos que son erróneos que son confusos cuando viene una diputada una congresista y dice los jueces son unos fachas porque hacen esto el otro vamos a ver pero es que tenemos algún análisis de las sentencias que nos permita saber cuál es la interpretación de los jueces lo cual sería sencillísimo dado en los medios de difusión perdón los medios de análisis que hay ahora el consejo general de poder judicial tiene una institución en la que se recogen absolutamente todas las sentencias no hace ningún análisis sociológico de las mismas ninguno es decir a mí me encantaría que ahora pudiéramos tener cuando hay estos debates una relación de todos los casos por ejemplo de agresiones sexuales con la descripción de los hechos y con la aplicación de la normativa y poder decir de 4.000 de 50.000 que ha habido a los lados no sé qué cuál ha sido primera actitud según no sé no lo tenemos no lo hacemos a nadie le importa no y yo creo que nadie se da cuenta el otro día oía yo en la televisión y decía me parece que era en el programa de no me acuerdo cuál era pero alguien decía creo que son 356 de las personas que se han visto afectadas por la revisión de la nueva ley está no pero no lo sabemos pero añadía pero no sabemos seguro porque hay muchos jueces que no han dado los datos no eso es lo que yo quisiera que la sociedad lo comprendiera que es increíble que cada juez hace lo que quiere y que los que mandan los datos al cendoc que se llama el centro de documentación judicial son muchos pero es que esos datos no se analizan no se estudian entonces para qué se tiene el cendoc fundamentalmente para vender las resoluciones judiciales a las editoriales que somos escrito en hay derecho nos han escrito en el derecho nos han publicado es alucinante es alucinante yo cuando estaba en el consejo insistí muchísimo en que se contratara a un sociólogo para que hiciéramos sociología jurídica y efectivamente se contrató y al final este sociólogo acabó haciendo actos de protocolo no sé cómo decir que llega un momento que hay una versión a la modernización al sentido común yo no lo comprendo no entonces me desespera el hecho legislativo me desespera has traído a coleación el consejo general del poder judicial en este caso por bueno la el análisis y evaluación de lo que es la aplicación de la ley no y el funcionamiento del centro y yendo a la parte más de gobernanza el consejo general del poder judicial que parece que en lugar de estar ocupado en estos asuntos como el que mencionas puestos al servicio de la sociedad y de la ciudadanía lo que lo tenemos es siempre presente por la situación de bloqueo y bueno por el rifirrafe político que hay a propósito de cuál debería ser el modelo cómo se podría para ti desbloquear la situación del consejo general del perjuicio muchísimas veces lo he escrito en dos ocasiones en el país artículos creo que en fin fundamentados no ha tenido ninguna respuesta cuál es la solución muy clara lo que dice la ley lo tengo es la ley la miras y dice una vez cumplido los cuatro años del consejo general del poder judicial la presidenta de la cámara convocará las elecciones para los nuevos vocales del consejo general del poder judicial cómo lo hará pedirá a las asociaciones judiciales que envíen sus candidatos y asimismo a aquellos jueces que no estén asociados y que tengan avales de sus compañeros y comenzará la votación pues que se ponga el procedimiento marcha no se hace no lo sé parece que hasta que no hay un acuerdo de pasillos no se pone el mecanismo que dice la ley no dice que haya acuerdo no dice que haya acuerdo lo que dice es que se convoque y lo he dicho por todas partes porque de verdad es que me desespera me desespera no lo puedo evitar porque no lo hacen pues no lo sé es que no lo sé es que porque si alguien vinculaba a la política me hubiera contestado solamente un periodista que se esté fernando garea que un día me dijo mira manuela esto que tú dices no se puede hacer desde porque tú imagínate a un juez que se le hubiera propuesto para ser vocal del consejo y que al final no resultará elegido tú crees que lo aceptaría y yo me quedé como diciendo pero fernando que me dices vamos a ver primero hay algo muy importante que es la historia reciente la historia de nuestro país para el primer consejo general del poder judicial a mí me propusieron y yo no salí elegida porque no estaba en el pacto y no pasó nada me pareció lo normal lo que me pareció mal es que hiciera un pacto pero nadie se acuerda de eso cómo te va a importar si concurres a una elección no salir elegido es absurdo seas juez o seas mariscal que más da entonces estoy deseando que alguien me diga por qué no se cumple la ley esta manera de pactar y de proceder dejando al margen en realidad el procedimiento y que haya maneras más abiertas transparentes no de poner en marcha los los mecanismos que establece el propio sistema bueno también denotan no una determinada manera de hacer las cosas en política esa manera de hacer las cosas en política acaba expulsando el talento y dejando un poco la política en manos a veces de hombre que impere la mediocracia bueno claro lo expulsa porque porque la política se ha convertido en algo que es ridículo en este momento el discurso político es absolutamente ridículo entonces una persona con una inteligencia media con una educación media digamos con una empatía razonable no puede soportar esa situación es increíble se dicen unas barbaridades unos y otros yo cada vez que oigo eso de en la política se viene llorado y eso lo he discutido muchísimo a mí me lo dijo esperanza aguirre en un pleno cuando yo les explicaba desde mi tribuna de alcaldesa y en el pleno que era absurdo que nos estuviéramos peleando todos todo este tiempo que es que no era democrático que todos representamos a los ciudadanos de madrid a unos a otros tal y cual y esperanza dijo alcaldesa hay que venir llorado de casa en política se viene llorado de casa y de que barbaridad y barbaridad que implica eso que quiere decir que aquí se viene uno a pegarse que parece que somos chicos hay miedo a ponerse de acuerdo en política claro hay resistencia a mostrar como si fuera un elemento de debilidad y si ponerse de acuerdo en favor del bien común mira muchísima yo siendo alcaldesa una de las cosas que más me divirtió fue un día que con ocasión de toda una serie de conversaciones pues en fin yo la reprochaba a cristina cifuentes que había hecho algo que no me parecía muy bien que no lo voy a contar ahora porque es largo pero bueno le dije mira una me vas a hacer una compensación estábamos las dos comiendo y estaban esperando los periodistas y vamos a salir del brazo vamos a salir juntas del brazo y vamos a hablar juntas con los periodistas los periodistas se quedaron de palo pero lo peor fue bueno lo peor no lo indicativo es lo mal que les pareció a todos los nuestros haya los suyos y a mí los míos pero tú cómo vas del brazo de una del pp y el del pp tú cómo vas del brazo con esa alcaldesa más roja que ni sé y tú dices estamos locos estamos locos tú has puesto de hecho en marcha un diploma también sobre ética y política aparte de lo que hablas en tu libro de la joven política necesitan un manual de instrucciones hay esperanzas para enmendar esto manuela hay mucha esperanza hay mucha esperanza porque la esperanza está en la educación y la esperanza está en cambiar las actitudes porque a nadie nos gustan las actitudes digamos de la confrontación constante no yo en el libro hablo de que hemos conseguido que en cierta medida la política sea como una guerra no una guerra de palabras pero las guerras de palabras son muy peligrosas porque acaban siendo las guerras de los corazones y las guerras de los corazones acaban haciéndose daño las personas unas a otras no entonces hay que hacer una divulgación enorme hay que hablar mucho hay que escribir mucho yo tengo un programa en radio 5 que no sé si lo conocéis que llama máster en justicia y la verdad es que todas las semanas todas las semanas hacemos nuestro máster hablamos de derecho explicamos que el derecho es una es una expresión de la cultura el derecho es la convivencia y vamos tocando ahí todos los temas y al final tenemos una parte que es muy bonita que se llama la ley de la clase y ahí estamos siempre diez minutos que los hacemos con un grupo de jóvenes que dan teatro y literatura con valores para hablar de cómo se puede llegar a la juventud a través a la cómo se puede llegar que la juventud llega a la justicia a través de algunos vehículos que les son menos habituales como el teatro y el derecho no y yo estoy muy orgullosa de ese programa y junto con eso pues sigo haciendo muchas cosas y eso es lo que creo que hay que hacer no desanimarse y pensar que esto va a cambiar en la medida en que los jóvenes cambien pues entonces te voy a hacer ya la pregunta de cierre y si ese cambio estuviera en tu mano cuál sería el cambio que priorizarías para que este marco que tenemos de estado democrático de derecho mejorase hombre el más importante yo lo ubicaría en la clase política no porque la clase política acaba estando en un podio y si no se moraliza y no cambia de actitudes lo que los ciudadanos ven es que desde el podio no se cree en lo que se dice no yo creo muchísimo en la política de la seducción por el ejemplo entonces lo que creo que hay que hacer es forzar todo lo que podamos para que vaya a la política a personas que estén dispuestas a seducir con su ejemplo pues con estas palabras con seducir con el ejemplo ponemos fin a esta entrevista de hoy con manuela carmena manuela muchas gracias por haber venido y hasta la próxima entrevista cantada